Así que miren, miren lo que tenemos, nos vamos a Miami, vamos a Miami. ¿Cómo andan, Nolito? ¿Cómo estás? No sé si buen día, buenas tardes allá. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Un calor tremendo acá, pero hermoso. Y acá viéndolo a Lionel Messi que acaba de salir a la cancha. Ahí lo hemos salido haciendo el entrenamiento. Tenemos 15, 20 minutos para poder verlo. Lo tenemos acá cerquita a Lionel Messi. Están haciendo el calentamiento bajo las órdenes del preparador físico. Y en un ratito después se viene todo el trabajo con pelotas, que esa parte no la vamos a poder ver. Pero mientras tanto tenemos el privilegio y el lujo que nos permite a Miami de estar un ratito al costado del campo de juego viendo el entrenamiento del equipo de Lionel Messi, que se está preparando. Recuerden ustedes que el próximo viernes va a jugar con el Inter Azul, con el Inter Miami, con el Cruz Azul de México. Van a estar jugando este partido, que lo va a tener a Lionel Messi como protagonista. Y su primer partido con la camiseta del Inter Miami. Acá estamos, hace un calor tremendo. Está hermoso. Hace mucho calor, mucha humedad. Lo estamos acostumbrando, aclimatando. Recordemos que llegamos anoche a última hora. Esta mañana nos levantamos tempranito. Estuvimos en Arriba Córdoba y ahora para el show de Lagarto. mostrando en vivo y en directo, como siempre hace el 12, a Lionel Messi, nada más y nada menos, haciendo el entrenamiento. Nolo, la verdad, muchísimas gracias por este privilegio que nos das. Un espectáculo mismo. Porque la verdad, es un honor para el show de Lagarto estar viendo en vivo, como decimos siempre, con ojos cordobeses. Está Manuel Sánchez, está nuestro compañero Fido Cuestas. Vamos, Fido. Contando, mostrando, a escasos metros, a pasitos allí, el debut de Lionel Messi allí. No estamos tomando la señal de otro. No, somos nosotros los que estamos allí. Así que la verdad, Nolo, nos permitís este privilegio de mostrar estas primeras imágenes. Sí. Hola. ¿Sos vos, Nolo? ¿Sos vos? Sí, es la cámara de Fido. Claro. ¿Dónde estamos? Claro, mirá, mirá, me toco la oreja, lo que vos quieras para que veas que estamos acá. Estamos en vivo, como siempre hace el 12, donde hay un evento importante, donde hay un cordobeso, donde hay un argentino que llame la atención. Ahí está el 12 llevando todo en vivo y en directo, mostrándoles a ustedes nada más y nada menos que el entrenamiento de Lionel Messi. En este momento, solamente un juego con pelota, lo que habitualmente se llama el loco, es cuando hacen una rueda y se pone uno en medio. Ahí están trabajando, espero se pueda ver bien. Está un poco alejado él de donde están todos los periodistas. Se lo ve perfecto, Nolo, quedate tranquilo. Si Fido me acompaña y se estira un poquito... Quedate tranquilo, se lo ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Se lo ve perfecto. Un montón de periodistas. Hay medios de todo el mundo, hay muchos medios argentinos, está claro, pero hay medios de todo el mundo. Muchos medios españoles también que lo siguen a Messi desde el Barcelona. Con lo cual estamos acá dentro de... Me hace sentir más o menos como cuando he ido a los partidos de la selección argentina. En algún mundial, que está en todos los medios. Bueno, algo parecido es lo que ha generado este equipo que hasta hace un mes y medio atrás era un equipo más de la medio de Rizó, que era un equipo más de Miami, hasta que se confirmó la locura de que Lionel Messi termine jugando aquí. No solo en esta liga extraña para nosotros, poco conocida para nosotros, pero que ha revolucionado. No solo Estados Unidos, sino que también Miami. Todo, todo, todo es temática a Messi. ¿Dónde vas? Están los colores rosas del Inter Miami, están los productos con el nombre de Messi. Algunos son como la de Hard Rock, por ejemplo, con contrato con Messi y otros no. Pero de todo modo va todo con Messi. Hoy es la Messi manía en Miami. Nolo, buen día, la vaca, te saluda. ¿Cómo andás? Son muy buenas las imágenes. Estupendo lo que está llegando desde Miami. Ahí está el Tata Martino. Señor. Mirá al Tata ahí, digamos como el profe, mirá con las manos para atrás, como el profe que está mirando y dice, muchachos, llegó el mejor del mundo y es hora de mejorar, ¿no? Recordemos que viene de perder 3 a 0 el viernes pasado en un partido de una nueva fecha de la MLS. ¿Cómo lo ven al Tata ahí, Nolo? Bueno, lo vemos al día del Tata tranquilo. Está tranquilo, claro. Está como conociendo a todos los jugadores, tratando de reacomodar todo para cuando arranque de nuevo el campeonato, el campeonato nuevo, donde tenga la posibilidad de clasificar alguna copa de las que se juegan en Aconca Café, y con esta gran chance de que pueda también participar de Copa Libertadores, como antiguamente lo hacías, ¿te acordás? El América de México que lo hizo, el Cruz Azul también. Y estamos acá con quien nos estuvo mostrando todos estos días, Victoria Clariá, que nos vino contando y nos vino mostrando todo lo que venía pasando con Leonel Messi, que se confirmó en la llegada. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Con frío? Sí, con frío. Yo no sé vos. Con mucho frío. Sí. Bueno, le decía recién, vos que vivís acá, contanos, hace dos meses el Inter Miami no tenía esta cantidad de prensa ni nada. No, la verdad que no. De hecho, la prensa estaba mucho más cerca, se podía ver más de cerca a los jugadores, pero bueno, obviamente con las figuras que han traído, es lógico que uno tenga que apartarse un poquito más del campo de juego, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿pero venía tanta prensa que hubo un entrenamiento o ni siquiera había prensa en un entrenamiento? En un partido me imagino que sí, pero en un entrenamiento como este, por ejemplo. No, la verdad que no, que no había tanta prensa. De hecho, estuve acá la semana pasada cuando llegó el Tata Martín, ¿no? Que di una pequeña conferencia de prensa en la que habíamos alrededor de 6, 7 periodistas, no mucho, y luego habló uno de los jugadores y mucha gente no sabía quién era, no lo tenía ubicado porque era un chico muy jovencito, que este plantel está también, hay chicos que son muy jóvenes, ¿no? Es un plantel en formación. Es un plantel en formación, la mayoría de los chicos son jugadores de 21 años, existe la posibilidad de tener 3 jugadores franquicia que son los que no tienen tope salarial, entre ellos Lionel Messi, y van armando este equipo que se arma de una manera distinta, ¿no? Claro, claro, mira, es uno de los que está ahí cerquita de Messi o al frente, allá se lo ve porque es bastante alto. ¿Alcanzá a divisarlo? Sí, a ver. El más alto. El más alto que está ahí, no, no es Busquets. Sí, está al lado del que está de pelo teñido de rubio, pero te lo está tapando ahí. Justo en dirección al aro de básquet, ahora se agachó. Tiene botines verdes, verde fluo. Ah, ahí está, ahí está. Ahí lo vemos, allá. Está haciendo flexiones ahí al lado del muchacho que está de rubio, ahí está. Ahí está Busquets, el que tiene botines verdes. ¿Señor? Ahí está, ahí van a seguir viniendo otros ex compañeros de Lionel Messi para tratar de encarar esto, que tiene mucho que ver con el fútbol, pero también tiene que ver con todo este show que genera Messi, con todo lo que genera Lionel Messi, y con esta idea de potenciar el fútbol en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se viene la Copa América y que después se viene el Mundial, ¿no? Yo creo que por ahí pasa también. También, y ahora le podemos sumar el Mundial de Clubes, así que Estados Unidos va a vivir un furor por el fútbol, ¿no? Exactamente, y le va a tener todo eso que le va a ayudar muchísimo para potenciarlo y para hacer que la gente, sobre todo la gente de acá, le guste un poquito más. Yo veo los partidos habitualmente con cancha llena, es todo público latino, pero bueno, para hacer también que la gente lo siga más. Sí, sin duda, ha ido creciendo la MLS, pero creo que a partir de ahora le tenemos que dar un par de años para que este fenómeno de Messi realmente se vea en las gradas y también en otras ciudades. No solamente en Miami. Manuel, ¿en otros lados es por ahí un poquito más fuerte que acá, o no? Y hay algunas ciudades de las que sí. Sí, te escucho. Y vaquita, ¿puede ir a jugar la Copa Libertadores, el Inter? Bueno, con el tema, con toda esta cantidad de eventos y de torneos y copas que están inventando en Conmebol, bueno, es muy posible que en algún momento armen una copa, digamos, no sé si Copa Libertadores, pero una copa con la que pueda participar el Inter Miami. Le van a buscar la vuelta. Algunos equipos sudamericanos, algunos equipos argentinos y obviamente algunos equipos brasileños. Anda esa versión ahí, Nolo. Bueno, Vaca, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Vaca, te escuchamos, te escuchamos. Perfecto, perfecto. Acordate vos que hubo una época en la que, ¿te acordás del América de México? Sí, correcto. En Córdoba, con talleres. Como invitado. Con Copa Libertadores. Como invitado. También en Cruz Azul. Claro, claro. Entonces, no va a faltar la oportunidad de hacer algo así, salvo que hagan una fusión de la CONCACAF y la CONMEBOL para hacer una copa, la Champions América. Y puedan jugar equipos de Estados Unidos, México, todo Centroamérica y también los de Sudamérica. Por lo pronto ahora viene la League Cup, ¿no? Con equipos mexicanos y con equipos americanos. Bueno, la League Cup es el partido que van a jugar el viernes entre el Inter Miami y el Cruz Azul. Van a estar jugando por la League Cup en la que se van a estar enfrentando estos dos y vamos a ver a Lionel Messi con la camiseta del Inter por primera vez jugando un partido de fútbol. Ahí está Lionel Messi solo, fíjate, mirá, ahí va caminándolo, ¿ves? Mano en la cintura, le pego un grito, le digo que lo llama la Vaca. Sí, decíle, por lo menos que lo mire. ¿Vos no eres chico? A ver, si nos escucha. ¡Leo! ¡Leo! Miren todos los otros. ¡Me acaban de retar! ¡Me acaban de retar! Manuel. No pueden gritar. No, bueno, no hagas que te reten, no, no. Manuel. No van a echar del frente. Si bien llegaron tarde, anoche, en realidad la ciudad la van a poder recorrer hoy, pero en lo poquito, lo poquito que han visto, recién algo lo dijiste al comienzo, ¿se vive esa Messi manía en cada lugar donde vas, en cada rincón, se palpita, se siente, se respira el aire Messi ahí o no? Por supuesto, sí, 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 se respira en todos lados, en todos lugares, se respira esa Messi manía, en la que es protagonista no solo de todas las vidrieras, los negocios, está casa de deportes, hamburgueserías, Lionel Messi es como la referencia a todo esto, ¿no? Fíjate en qué súper suele hacer las compras, en una de esas lo encontrás como un vecino más, ¿por qué no? Así como fue el otro día. En el public de la zona. Claro. Vamos a salir a hacer las compras por todos los supermercados. Bueno. A ver si lo encontramos a Lionel Messi con el carrito. ¿Vos qué hacés las compras habitualmente? ¿Te lo encontrás? Mirá, voy al mismo súper, pero no me lo encontré todavía. Voy a tener que empezar a prestar un poquito más de atención, ¿viste? Claro. Bueno, ¿viste que por ahí anda renegando por ahí que no quería el súper? Vas al súper y te lo encontrás a Lionel Messi. Una locura. Así que, bueno, la verdad que ya nos están diciendo que nos quedan cinco minutos. Ah, mirá vos. Así que aprovechémoslo. Dale. No lo voy a volver a llamar a Lionel Messi. No, 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 no. Porque ya me retaron, me dijeron que eso no se hace. No se hace. Así que, bueno, en un ratito ya nos vamos a estar retirando. Pero, bueno, nos quedamos con esta imagen maravillosa que nos da la posibilidad y que tenemos de mostrarle a todo el público de Córdoba a través de las cámaras del 12 en vivo y en directo desde el entrenamiento de Lionel Messi en el Inter Miami. Ahí está. Manuel. Alcanzamos a verlo. Es el último que está en la fila con la pelota. Sí. Recién la escuchaba a Vicky ahí que contaba que los otros días cuando dio la conferencia el Tata Martino, todavía no había llegado Messi, había seis periodistas. Esta mañana te veía temprano en Arriba Córdoba haciendo cola ahí con colega de todas partes. O sea, cambió el panorama y el interés, evidentemente. Debe ser ahí un aluvión de prensa, ¿o no? Una locura la cantidad. Y más o menos como para que te des una idea y debe haber más o menos desde donde estamos parados nosotros. Hasta el último periodista que estamos todos acá al costado de la cancha debe haber unos 80 metros de periodistas uno al lado del otro entre camarógrafos, periodistas que estamos trabajando mirando el entrenamiento del Inter Miami. Como para que te des una idea. 80, 90 metros de personas entre camarógrafos, periodistas, periodistas de radio, periodistas de redes. Acá me dicen dos minutos. Son estrictos en eso. Sí, así que vamos a tratar de hacerles casos como corresponde. Fantástico, claro. Sí, 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 sí. Quedate tranquilo porque la... Sí, pues estamos el próximo viernes viendo el partido. Quedate tranquilo porque la imagen que ha llegado y eso también para que Fido, que nos debe estar escuchando, que tiene los auriculares puestos, el camarógrafo, es excelente. Excelente. La verdad que es muy buen trabajo y estamos, como se dice habitualmente, Vaquita, sacándole el jugo. Estamos sacando hasta el último segundo. Exactamente. A estos minutitos que a vos te dieron ahí para estar adentro, nosotros desde el show del lagarto le estamos sacando el jugo. Estamos exprimiendo estas imágenes porque la verdad que está muy, muy bueno ver esto como hacemos siempre, como decimos siempre, la mirada cordobisa. Exactamente. No lo está contando otro medio. Somos nosotros los que tenemos un enviado desde aquí, desde Córdoba. Gran esfuerzo y cobertura del canal. De los noticieros del 12 que en todas sus plataformas está siguiendo la previa al debut de Lionel Messi allí en el índice. Siempre pegadito Messi y Busquets, ¿no? Sí, señor. Son los amigos en todas partes, en todo el tiempo, ¿no? Compartiendo todo. Que lo cuiden a Lionel, lo necesitamos para la Copa América el año que viene. Que esté bien en forma. ¿Cómo crees que le puede...? Claro, pero sobre todo, Vaquita, es muy importante lo que va a generar el Messi en Estados Unidos para la Copa América. ¿Estamos? Acá nos dicen, ¿ya estamos? Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Ok, se terminó el tiempo. Ah, Charon. Nos vemos. En un ratito seguimos de acuerdo. Bueno, Manuel. No, no se vayan, Manuel. Manuel, muchísimas gracias. Andá saliendo despacito ahí. Hablá con Beckham de parte nuestra. Andá saliendo despacito. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias.